¿Qué es la solicitud de antejuicio en contra del diputado Julio Juárez? Y el tema de conversación son las declaraciones, la postura de la bancada oficial FCN Nación en torno a esto. Se le preguntó a Javier Hernández si existía algún arrepentimiento por haber aceptado a todos estos diputados tránsfugas provenientes de partidos como Líder, como UNE, como MR a sus filas cuando ellos llegaron como un partido con la promesa de hacer política de una nueva forma. Bueno, esto fue lo que respondió el jefe de bancada. No, en ningún momento nos arrepentimos de tener nuevos integrantes en la bancada oficial. De hecho, el Congreso de la República de Guatemala es muy práctico. Aquí si no se tienen los números para los votos, se pierden. En este momento, pues, nosotros somos la bancada mayoritaria y este número es el que nos ha dado la posibilidad de entrar a la mecánica parlamentaria. Declaraciones de Javier Hernández. Yo pregunto, ¿qué le ha aportado a la bancada oficial? ¿Qué aporta, Jordano? ¿Qué aporta a todo esto? ¿Qué aporta al país? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué agenda legislativa propia ha llevado a cabo EFCN que haya mejorado las condiciones de este país? O sea, la agenda legislativa que le han puesto delante y han dicho, venga, tienes que aprobar esto, ahí está. Pero la propia, la que era parte del proyecto que en teoría era EFCN. Es que no tenían, Daniel. No, ni tienen. Ni tienen en estos momentos. Vamos a ver, esas declaraciones, por favor. Es parte del... Si tuviesen la idea de un proyecto político definido como para tener que aceptar transfugas que les permitan los votos necesarios e impulsar ese proyecto que ellos creen obligatorio para el bien de Guatemala, pero no existe ningún proyecto político así. Acuérdate que la lógica para ellos es inversa. Para ellos la lógica es, salemos a la cantidad, vienen transfugas. Que entren vos, que entren, ¿verdad? Y entran todos. Entonces, muchachos, ya tenemos los votos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno. Bueno, entonces... ¿Con los votos que se pueden hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se puede hacer con esos votos? Lo que han hecho... Exactamente. No es qué puedo hacer yo. Por Guatemala, no. Por Guatemala. No. Aún con once. Hubiesen podido hacer muchísimo. Pudiesen haberse convertido en bisagra. Pudiesen haber negado los transfugas. Pudiesen haber sido consistentes con un mensaje de campaña. Hay muchas posibilidades de poder ser, no sé, si mirad aún los mismos verdes en Europa, son pocos, pero tienen una posibilidad de siquiera. Yo diría incluso un papel más importante que ese, y es ser dentro del Congreso, y además con el apoyo de Presidencia, una voz en contra de esa vieja forma de hacer política. Una voz que representase de alguna manera ese nuevo espíritu que, anticorrupción, transparencia, ¿qué les llevó a tener las curules que tuvieron? Esos poquitos que estaban, obviamente, cuando empiezan a aceptar a todos esos que son mucho más experimentados que ellos, se comen. Y esta, ya digo, Javier Hernández es un tipo bastante poco habilidoso. Ya cuando escuchas los chismes de Palacio, vamos a decirlo así, todo el mundo habla dentro del Congreso de que no es alguien muy habilidoso para negociar y que encima se enfada y tiene toda una serie de riñas internas dentro de la bancada y está haciendo el ridículo. Esto es un accidente. Lo importante, y lo acaba de, y tal vez, no sé, deberíamos de repetir ese video varias veces, lo importante para los diputados, lo dijo ahorita el diputado Hernández, son los números. Es que es muy práctico el Congreso. Y entonces, entonces, se vuelve una cuestión no práctica, sino pragmática. Cero ideologías, cero... Valores. Valores, cero. La búsqueda de tener una propuesta para el país y de país y de nación consistente. Puedo estar no de acuerdo, pero lo importante es tenerla. Ellos no la tienen. Porque, otra vez, su objetivo, y por eso es que entra este diputado ahí y todos los transfugas, es número, número, número. Cuando tengo número, entonces puedo... Lo principal es con los números, hay tres cosas con los números que son importantes. Primero, puedo negociar. Y la negociación, y no me refiero a negociación política, me refiero, puedo negociar proyectos, puedo negociar... Si se desbloque mayoritario, se puede ir de primero para elegir algo. Y puedo elegir los mejores proyectos grises, ¿verdad? Las construcciones, eso, para ciertos. El segundo punto con los números es muy importante. Es que las votaciones, también para magistrados, también las votaciones para otros entes que tienen que decidir el Congreso de la República, se vuelve también pivotal. Y una tercera parte que creo que tendríamos que ver es, ya ahora, es cómo pasa a ser el presupuesto una administración de alcaldes. Entonces, los diputados que antes la jugaban con los consejos de desarrollo, ahora se la empiezan a jugar con alcaldes. De ahí que los diputados... Y en términos reales, en Guatemala los diputados no traen voto, no acarrean voto. El voto de los diputados importa, y el voto para los diputados importa cuando ya llegan al Congreso. Entonces, no durante la campaña, durante la campaña ayudan y todo eso, pero los que alcanzan votos son los alcaldes y los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Pero ahí vemos el fenómeno del alcalde que estuvo mucho tiempo siendo alcalde de una localidad y luego salta al Congreso de la República como diputado distrital porque logra tener el dominio y la influencia de, digamos, operadores políticos o otros líderes comunales. Y se vuelve en un pequeño caudillo cuando llega al Congreso, se posiciona en el organismo legislativo, crece la influencia, se lleva a su gente, trae regreso, recursos para mantener a aquellos que lo enviaron al Congreso. O sea, el sistema funciona y funciona a la perfección para... Y luego se va a otro partido, y al final el tránsula se va a otro partido. Y luego, como es partido franquicia, busca una nueva marca que le acoja. Y está bien, y sabemos los defectos del sistema y en las elecciones se colaron muchos personajes como... Porque no se iba a esperar un resultado diferente. El SF diputado presuntamente matón, quizá a lo mejor exageramos un poquito con el hashtag, presuntamente matón. Aunque se coma los caracteres, presuntamente matón. Sí, pero el diputado presuntamente matón sí forma parte de un modelo diputado como ese. Pero yo volvería a insistir, una vez más, en FCN como partido. Y en la reflexión que en una conversación, supongo, entre los que estaban del FCN originales, que se pusieron a decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Somos una bancada muy pequeña, ¿qué hacemos en este ambiente? Mira estos, mira estos, mira estos, tienen más que nosotros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se está desintegrando este partido, se está desintegrando este... ¿Cuál es nuestra estrategia? Y que alguno levantase la mano y dijese, no vamos a empezar, porque no es el ambiente político para hacerlo, aceptar a esta clase, sí, de líderes clientelares que van a llegar al Congreso a hacer los amaños de siempre y que no van a tener ninguna visión de país. Pero ellos, que la razón por la que están ahí es lo que pasó en 2015, se tendrían que haber planteado otra cosa. Pero no se la plantearon. Se plantearon, vamos a seguir haciendo lo mismo, a ver si cuela. Y dices tú, pero ¿tú te crees que la gente es tan idiota como tú? No, la gente es mucho más inteligente que tú y se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. De los... Gracias a todos los que están utilizando el hashtag SFDiputado Matón. Nos recuerdan que hay un caso, es correcto, un caso en Izabal, en el cual un exdiputado y también alcalde, pues pararon en la cárcel por el asesinato de un periodista a propósito, ¿verdad? Así es. Este no es el primer caso, de hecho, cuando iniciamos diciendo que esto muestra la desprotección de los colegas que están en los diferentes, en otros departamentos, que tal vez no tienen la cobertura o la presencia o están en cables locales o su participación es muy local, creo que esa es una consideración que también nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque están entonces expuestos al cacique del lugar, están expuestos al competidor del cacique del lugar, están expuestos a quien quiera cooptar el poder de la alcaldía o de la gobernación, están expuestos siempre. Y hay muy poca defensa. Además, yo creo que sí es importante una discusión que nosotros no llevamos y no la ponemos pública, pero hay que hacerla. Es también los honorarios para nuestros colegas que están en otros departamentos. En realidad son bastante bajos. Yo no sé por qué esa discusión nosotros no la tenemos. Creo que es válido. Y además, cuando se quedan solos, entonces sus opciones son bastante pocas. Y las instituciones que protegen o deberían de proteger a los colegas muchas veces no tienen presencia real en los departamentos. Vamos a hablar de eso al regresar sobre, ¿deben los periodistas tener alguna afinidad política? ¿Qué pasa en estas situaciones como las que ocurrieron en Xuchitepeque? Y también, ¿qué nivel de protección tienen los colegas en los departamentos cuando se tienen que enfrentar a uno o otro? Porque no es el primer caso. No es el primer caso. Volvemos luego a la pausa. SF, diputado Mato.